En todo el Perú hay una marca que enaltece a nuestro folclor Producciones, lo nuestro está primero Vamos Juan Carlos Quispe, Quimotea Machaca Siempre con grandes talentos y extraordinarias voces Ahora presentamos al nuevo conquistador del Perú César, César Al César, lo que es el César César Vallejos Y su barco musical Los líricos del Perú ¡Eso! Cosqueneta Zonfazúa Eres hermosa, Chascañahui Cosqueneta Zonfazúa Eres hermosa, Chascañahui No me mires por tus ojos No vaya a ser que me puedan enamorar No me sorrías, Cusqueñita No vaya a ser que me puedan ilusionar Si tú me dices, Cusqueñita Si tú también sientes igual que yo Si tú me dices, Cusqueñita Si tú también sientes igual que yo Te demostraré todo mi cariño, todo mi amor Y así me podré conquistar tu amor Te demostraré todo mi cariño, toda mi ternura Y así me podré conquistar tu amor Te demostraré todo mi cariño, toda mi ternura Para ti, Chascañahui Ojalá el hermoso Y que baile, que baile Esa Cusqueñita bonita Al estilo de César Vallejos Díganme lo que digan Avanzan y avanzan Como los líricos del Perú Si tú me dices, Cusqueñita Si tú también sientes igual que yo Si tú me dices, Cusqueñita Si tú también sientes igual que yo Te demostraré todo mi cariño, todo mi amor Y así me podré conquistar tu amor Eso, eso Te demostraré todo mi cariño, toda mi ternura Y así me podré conquistar tu amor Decididos y convencidos Que hoy estamos en tu corazón Somos producciones, lo nuestro está primero Para el Cusco ¡Allá vamos! Te demostraré todo mi cariño, todo mi amor Y así me podré conquistar tu amor ¡Dale César! Te demostraré todo mi cariño, toda mi ternura Y así me podré conquistar tu amor ¡Arriba la pánico! Y todos y todos Que suenen las palmitas que suenen Que suenen las palmitas que suenen La gente de Sijuani, Espinar, Canchis, Urubamba, Quillabamba Y todo el Cusco Y todo el Cusco Con César, con César Sí, sí Con César, con César Ahí César Vallejos César Vallejos Salvateaditos ¡Qué moviditos! ¡Sonderazo arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sonderazo arriba! ¡Sí! 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 ¡Arriba la manito! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Y otra vueltecita, vueltecita! ¡Ahí están los hermanos Rojas! ¡Micky! ¡Y Johnny! ¡Vamos al veragripino chino! ¡Bailalo, bailalo, bailalo así! ¡Gosalo, gozalo, gozalo así! ¡Con César Vallejos! ¡Sí! ¡Qué moviditos! ¡Ja, ja, ja!